A esta hora de la mañana vemos una imagen del Cantón San Lorenzo en la provincia verde de Esmeralda. Se está ubicado en la parte más setelitrional del país, siendo parte del megasistema del Choco. Las fiestas del Cantón se realizaban el 22 de marzo de cada año, pero para permitir la masiva participación de estudiantes y profesores y por ser una fecha de celebración tradicional, se trasladó la conmemoración al 10 de agosto de cada año. Aquí iniciamos el Noticiero de la Comunidad. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos televidentes? Jorge, iniciamos aquí con la información y nuestros titulares. La clínica La Primavera es investigada por mala práctica profesional y asociación ilícita. La Fiscalía realizó un allanamiento en las instalaciones. Hay reacciones a favor y en contra. Ya se lo contamos. Y también la Fiesta de la Luz inició con éxito. Miles de personas fueron testigos de cómo se iluminó el cielo quiteño y las principales edificaciones del centro histórico. En los terminales terrestres está todo listo para el plan operativo del feriado. Nuestra compañera Johanna Cañizares estará en el terminal terrestre de Quitumbe para contarnos todos los detalles. Está Johanna allí. Vamos con Johanna. Johanna, ¿qué tal? Buenos días. Johanna. ... terrestres a puertas de este feriado. Usted tiene que viajar seguro, así que estén muy pendientes porque en vivo y en directo desde la terminal de Quitumbe les contaremos qué cosas usted debe tener en cuenta antes de viajar. ¡Qué emociona! Ya muchísima gente está en las terminales terrestres disponibles a viajar a distintos puntos de este maravilloso Ecuador. Vamos con el desarrollo ahora de la información. Hay reacciones a favor y en contra de la clínica La Primavera de Cumbayá cerca de Quito que es investigada por mala práctica profesional y asociación ilícita. La Fiscalía realizó un allanamiento en esta institución. Varias denuncias sobre la existencia de cadáveres de bebés sepultados en el jardín de la clínica La Primavera motivó a la Fiscalía a realizar un allanamiento en esta casa de salud ubicada en Cumbayá. Las autoridades y el grupo técnico competente que está analizando el espacio en donde presuntamente se habían realizado estos entierros. Durante varias horas se realizó la búsqueda pero al final la Fiscalía indicó que no se hallaron cuerpos. El allanamiento es parte de la investigación por asociación ilícita para el ejercicio ilegal de la profesión en contra del director de la clínica, su esposa y otro médico de la institución. En su contra ya hay órdenes de detención. Tiene el título de médico cirujano general, sin embargo firmaba como obstetra ginecólogo. La doctora es bachiller, sin embargo ella también formaba parte de los partos, cortaba los cordones umbilicales e incluso se presentaba como doctora, lo cual no lo es. Y un tercer médico de igual manera tiene un similar problema, el señor no es pediatra, es médico general. Las madres que dicen ser víctimas de la clínica porque allí fallecieron sus hijos o nacieron con parálisis cerebral se reunieron para dar una rueda de prensa. Sabemos de dos testimonios detrás de nuestro Facebook que hay presuntamente enterrados ahí sus hijitos. Quienes están a favor de la clínica también se reunieron y realizaron un plantón a pocos metros de la unidad de flagrancia. Las mujeres que hemos dado luz ahí, la mayoría, el 98%, queremos volver a dar a luz ahí, queremos que la clínica siga abierta. Que Lili Roales, ella es dula y las dulas son personas que te acompañan en el proceso de parto. Al momento de dar a luz quedó la placenta. Dieguito nos pregunta o al menos a mí me preguntó, ¿qué hacemos con esto? Congelamos, te quieres llevar, quieres enterrar, ¿qué hacemos con ella? ¿Dónde la enterraba? Dieguito, entiérrala, está bien, sí, en un arbolito. Las denuncias en contra de esta casa de salud las dimos a conocer a través de nuestro noticiero de la comunidad. Hasta el momento, solo la esposa del director de la clínica La Primavera ha sido detenida. Johanna Cañizares, 24 horas. Y aparece en un área de limpieza los restos fetales extraviados en el hospital Enrique Garcés del sur de Quito. El Ministerio de Salud reconoce que se cometieron una serie de errores y anuncia sanciones ejemplificadoras. Los restos fetales que desaparecieron misteriosamente el pasado sábado del hospital Enrique Garcés, ubicado en el sur de Quito, fueron localizados la tarde del martes en un área de limpieza del mismo hospital, sin saber todavía cómo y por qué llegaron allí y por qué se rompieron los protocolos. Nosotros estamos profundizando la investigación para determinar las responsabilidades de cómo fue la cadena de manejo de los restos fetales de acuerdo a la normativa de cadáveres que nosotros tenemos como Ministerio de Salud Pública y que lamentablemente no fue cumplida. Esta historia empezó el viernes 4 de agosto cuando una joven de 21 años dio a luz mientras se trasladaba al Centro de Salud de la Lucha de los Pobres. Entonces, lamentablemente su hijo nació muerto y debido al delicado estado de salud de la joven, la trasladaron al día siguiente al hospital Enrique Garcés. En la primera camisa el marido le ha puesto el guagua debajo y ese rato le mandan a comprar medicamentos. Y él como estaba así también, esto que ha muerto el guagua estaba mal, entonces se olvida momentáneamente del niño. Desde ese momento empezó la búsqueda y luego de su ubicación en el área de limpieza se determinará las responsabilidades y sanciones para los involucrados. La sanción más fuerte que se puede dar es la destitución, pero dependerá del tipo de involucramiento que tenga cada una de las personas en este hecho. Ahora falta también determinar los lugares en los que habría estado el cuerpo del niño, que aunque estaba envuelto en material adecuado podría resultar infeccioso. Al no conocer específicamente los lugares en donde estuvo, que como le decía, eso lo va a arrojar la investigación, podría haber comprometido el tema con infecciones o en áreas complicadas en las que pudo haber estado. La policía judicial intervino para realizar el levantamiento de los restos fetales y entregarlos a los familiares. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. 7 y 43 de la mañana. Un joven periodista fue asesinado por delincuentes en Durán, en la provincia del Guayas. La víctima estudiaba un masterado y para pagar sus estudios, laboraba como taxista informal. Se resistió a entregar el carro y un sujeto lo mató con dos puñaladas. Jonathan García Alaba, de 25 años, estudiaba un masterado en comunicación social en una universidad privada. Para poder pagarse los estudios, por horas taxiaba. La última carrera la habría hecho desde el centro de Guayaquil hacia Durán, alrededor de las 10 de la noche. Es licenciado en comunicación, tecnólogo y estaba estudiando una maestría en comunicación en Casa Grande. Se cree que el joven, por no dejarse robar el vehículo, que es de un familiar, puso resistencia y lo apuñalaron. A la altura del cuello y del pecho. El joven periodista, como estaba desempleado, por varios meses se dedicó a trabajar como taxista informal. En el momento que escapaba de los asesinos, se estrelló con esas cañas, que ven a continuación en las imágenes, de un cercado aquí en la cooperativa Fincadelia de Durán. El chico bañado en sangre, se bajó del auto plomo, caminó unos metros a pedir ayuda. Quienes lo encontraron gravemente herido, no lograron hacer nada, porque a los pocos segundos murió. Nomás escuchaban los gritos que él pedía auxilio. Que me muero, ayúdeme, me muero nomás. Los criminales, como no lograron llevarse el carro, se le robaron a la víctima el celular, la billetera, la mascarilla de la radio y otros objetos de valor. Chicos sanos, sin problemas. Sin problemas, como muchos de los ecuatorianos que estudiamos y somos profesionales. Y a veces queremos superarnos y nos encontramos con las limitantes por falta de trabajo. Miembros policiales, al enterarse de la novedad, recabaron indicios. Según testigos de la zona, informaron que los matones son del sector. Mediante un allanamiento, los uniformados detuvieron a un sospechoso. Inmediatamente han realizado unos operativos en el cual encontraron a un señor, un arma de fuego tipo cartuchera. Los deudos en la morgue hicieron un pedido a las autoridades que este caso no quede en la impunidad. Paul Tutibén, 24 horas. Un guardia de seguridad se habría suicidado mientras realizaba la vigilancia de un edificio en el norte de Quito. Según sus compañeros, el hombre estaba deprimido por la salud de su padre. Tremendo susto se llevaron los transeúntes de las calles Brasil y Jacinto de la Cueva en el norte de Quito la mañana de este miércoles, cuando vieron a un hombre muerto en la caseta de un edificio. Presentaba una herida de similares características a las producidas por el paso de un proyectil. En la cabeza. Se trata de un sujeto de 57 años, Oriundo de Quevedo, quien laboraba en ese lugar hace más de cinco años y se encontraba realizando la guardia de la noche. Hasta que un miembro del personal de mantenimiento lo encontró en la caseta junto a un arma de fuego. Por revólver de fabricación artesanal. Por lo que se presume, se trata de un suicidio. José había abierto la puerta y lo había encontrado sentado. Al verificar e ingresar a la caseta puede observar ya el cuerpo. Y de igual forma algunas maculaciones de color rojo, lo que se presume como sangre. Según sus compañeros de trabajo, hace varios días estaba un poco deprimido por la salud de su padre. Sin embargo, siempre realizaba este tipo de bromas. Decir, bueno, mañana voy a venir, no voy a venir, o hasta la otra semana voy a venir, no, así no. Por lo que sus compañeros no dieron importancia a esos comentarios. La policía junto a Criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo y las investigaciones en la escena del delito para determinar las causas de la muerte. La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, en el marco de su cuarto aniversario, afirmó que en 2013, año de su creación, solo se logró la resolución del 11% de homicidios, mientras que en 2016, el 62%. Además, se refirió a las desapariciones que han sido resueltas en un 95%, gracias al trabajo conjunto entre varias entidades. El jefe de la Dinased, Víctor Arauz, habló también de los homicidios registrados en el país. Actualmente, de los 70 casos que tenemos registrados, hay una resolución importante, cerca del 80% ya se encuentran resueltos. Demente de que sea una violencia intrafamiliar y que escape al control de la Policía Nacional por ser 100% una violencia social. Estamos nosotros trabajando para poder ofrecer ciertas estrategias, en este caso con el Ministerio de Justicia, con otras instituciones, para mediante charlas, para llegar en todo caso a estos lugares donde se podría prevenir. Los agentes tienen una mejor visión y van a tener una mejor efectividad, en este caso, en el tratamiento de un homicidio. 7 de la mañana, 48 minutos, habitantes en las poblaciones ubicadas en la zona sur, sureste de Morona, Santiago, en la frontera con el Perú, denuncian escasez, especulación y presunto tráfico de combustible al vecino país. Esto mientras autoridades locales y militares consideran que es imperioso que hidrocarburos autorice el funcionamiento de una surtidora. La escasez de combustible en las poblaciones fronterizas con el Perú, al sureste de Morona, Santiago, ha generado niveles de especulación que los habitantes que residen en esos sectores denuncian y solicitan una urgente intervención de las autoridades. Aquí venden 5 o 4 dólares de gasolina de combustible. ¿A cómo? ¿A 3 dólares, 4 dólares? No es mismo hasta 5 dólares. Las actividades están paralizadas y las comunidades afectadas por la falta de transporte fluvial, mientras aseveran que existiría posible tráfico de carburantes hacia el Perú. Grandes cantidades de combustible se tráfica al Perú. Creo que aquí el tráfico de combustible lo hacen desde noche. Son decenas de pobladores de San José de Morona que señalan que cuando hay escasez de combustible tienen que pagar hasta 5 dólares un galón de gasolina. Autoridades locales reconocen que este es un constante problema. Solicitan a Hidrocarburos autorizar el funcionamiento de una surtidora y al gobierno designar los funcionarios que corresponden en una área fronteriza. Indispensable que en Cantón, Tigüenza se pueda colocar una estación o un surtidor. Hace falta ya las instancias del Estado específicas, con su misión específica en estos asuntos. En esta parte de la frontera la actividad comercial se ha intensificado, por lo que el Estado debería tomar medidas. En la frontera suroriental ecuatoriana peruana, Wilson Cabrera, 24 horas. La cooperativa La Maná vuelve a las carreteras del país tras 21 días de paralización. Esta fue una sanción tras el accidente de un bus de esta cooperativa en la vía LOAC-Santo Domingo. En ese siniestro fallecieron 14 personas y otras 26 resultaron heridas el pasado 15 de julio. Desde las cero horas de este jueves ya iniciaron las operaciones habituales. Y ahora les contamos que varios ciudadanos agrupados en diferentes colectivos en Quito presentarán en los próximos días propuestas a las autoridades nacionales en busca de bajar el número de muertes por accidentes de tránsito en las vías del país. Se espera que los planteamientos sean incluidos en el llamado Pacto Nacional por la Seguridad Vial. En menos de una semana en el mes de julio tuvimos una treintena de muertos y medio centenar de heridos en tres siniestros viales en el país. Estas escalofriantes cifras dejan en evidencia las realidades en las vías del Ecuador. Con dato oficial al 2013 27 muertos por cada 100 mil habitantes y con dato real 32 muertos por cada 100 mil habitantes. La tendencia está a la alza. Los colectivos Justicia Vial, Covial y la Fundación Cava preparan una serie de propuestas para ser entregadas a las autoridades en busca de que sean incluidas en el llamado Pacto Nacional por la Seguridad Vial. El siniestro de tránsito es el último eslabón de una cadena de inobservancias a la ley. Entonces la pregunta es ¿por qué es inobservado tanto a la ley? Cuando nos hacemos las preguntas de que por qué no hay revisión técnica vehicular nos vamos a dar cuenta que es una inobservancia. ¿Por qué el conductor no está afiliado al Seguro Social? Nos damos cuenta que es una inobservancia. Soraya Herrera, quien perdió a su hija hace 10 años producto de un accidente de tránsito, aún recuerda con tristeza y dolor lo que sucedió. Se ha sumado a través de su fundación con propuestas claras. El programa Niños Seguros en las vías del Ecuador, educar a los niños, educar sobre esos factores de riesgo, hacer una evaluación sobre los entornos escolares. Según Justicia Vial es necesario que en el Ecuador se involucre a peatones, ciclistas y conductores en campañas de educación con el fin de reducir accidentes de tránsito. Las propuestas encaminadas a conseguir vías seguras, vehículos seguros y usuarios responsables serán entregadas por los colectivos a las autoridades el próximo miércoles en Quito. Helen Quiñones, 24 horas. Siete de la mañana, 52 minutos. El Consejo Metropolitano de Quito dejó para hoy la aprobación de una resolución que rechaza la actuación de las empresas y las conmina a que solucionen el impase entre Odebrecht y Acciona. En el municipio se analiza si el caso puede llegar a un arbitraje. La concejala independiente Daniela Chacón fue la encargada de presentar la propuesta de resolución que se prevé ingrese en el orden de la sesión ordinaria del Consejo Metropolitano de hoy, que plantea reafirmar el compromiso del Consejo con la construcción del metro de Quito, rechazar el manejo que han dado ambas empresas a la búsqueda de una solución al impase y respeto a la ciudad de Quito y conminar a que resuelvan a la mayor brevedad el tema jurídico. Y en otros temas, miles de personas fueron testigos de cómo se iluminó el cielo quiteño y las principales edificaciones del centro histórico. Esto como parte de la fiesta de la luz. Varios músicos se unieron a esa celebración multicolor que es parte del verano de las artes. A las 7 de la noche de este miércoles 9 de agosto se incendió la fiesta de la luz. El cielo se pintaba de colores al mismo tiempo que las fachadas de nueve monumentos se transformaban entre colores y arte que daban vida a verdaderas obras que reflejaban la naturaleza o revalorizaban la arquitectura como en este caso de la basílica. Muy bonito, muy elegante este festival, elegantísimo. Es que está muy bonito y hermoso y es una muy buena idea por parte de la alcaldía para Quito y que mucha gente venga aquí y vea todo esto. Este espectáculo obligó a la peatonización del centro histórico. Sus calles quedaron estrechas ante tanta gente que iba y venía. De ahora en adelante, todos los años, durante el mes de agosto, la alcaldía de Quito va a continuar organizando la fiesta de la luz. Vamos a institucionalizar este evento que el año pasado fue un éxito enorme y que estamos seguros que nuevamente lo será este año. Había mucha vida en las calles. Músicos se unían a esta propuesta multicolor. Los negocios vendieron como nunca. Incluso los informales iluminaban el centro. El turista que venga al Ecuador viene a llevarse una experiencia. Un país lleno de leyendas, de tradiciones vivas, de cuentos vivos. De manera que quienes no lo conocen, a visitar el Ecuador. Para visitar los nueve monumentos había una ruta a seguir. En La Merced, por ejemplo, la presentación duraba 10 minutos. Una vez que se terminaba, se pedía al público dejar el lugar para que sea ocupado por otro grupo de asistentes. Así fue posible más fluidez en la visita. Realmente es algo espectacular que no se pueden perder. Así que vengan, les invitamos a Quito, al centro histórico, para que vengan a ver a todos los monumentos iluminados. La fiesta de la luz terminará a la medianoche de este domingo. Y todas las obras que se seguirán proyectando son diferentes a las del año anterior. Quienes asistan al centro histórico, el servicio de trolebus es de 24 horas. En Quito, Nelson Carrera. Le recordamos que usted puede disfrutar de esta fiesta hasta el próximo 13 de agosto. Y por ello, el municipio de Quito ha preparado un mapa peatonal para que quienes acudan a ver las proyecciones puedan disfrutar del espectáculo. Recuerde que no se permitirá la circulación vehicular en el centro histórico a partir de las 6 de la tarde. Por lo que le recomendamos utilizar el transporte público. Desde las 6 de la tarde, el centro histórico será peatonizado para que las personas que acudan a este sector de la capital puedan disfrutar de la fiesta de la luz. El municipio de Quito ha diseñado un mapa para que los asistentes puedan realizar el recorrido sin inconvenientes. Si venimos desde el norte, tomamos la Caldas, Venezuela, García Moreno, avanzamos por la Mejía, bajamos por la Chile y ahí tomamos nuevamente la García Moreno hasta la Sucre. En la Sucre ya tomamos, podemos tener dos alternativas, la Simón Bolívar o la Rocapuerte, tomar nuevamente la Venezuela o salir por la Guayaquil, que es la única vía que va a ser bidireccional. En las vías habrá personal municipal que guiará a las personas y dará información sobre las edificaciones donde se proyectarán las obras de arte. Los flujos que vengan desde el sur, tomamos igualmente la Maldonado, podemos tomar la Venezuela o la Guayaquil y nos incorporamos a la Mejía y nuevamente tomamos los circuitos peatonales. Los parqueaderos del centro histórico cerrarán sus puertas mientras que el transporte público funcionará a las 24 horas del día. La gente podría desembarcar tanto el 10 de agosto y Bogotá en San Blas o en el playón de la Marín para que pueda acceder hacia el centro histórico, es decir, caminando hacia el occidente para poder llegar. La Policía Nacional tiene listo su operativo para brindar seguridad. Más de dos mil uniformados estarán en las calles para proteger a los asistentes. Tener un punto de reencuentro para que su familia, en caso de que se pierda especialmente las criaturas, de igual manera los vehículos deje en parqueaderos seguros y evite a personas sospechosas. Yohana Cañizares, 24 horas. Bueno, pues a visitar Quito durante estos días y hasta el domingo usted podrá disfrutar de la fiesta de la luz. ¿Nos vamos a ver hoy? Claro que sí, hoy nos vamos. En la plaza de teatro quiero empezar yo. Hay que hacer todo el recorrido, ¿ah? Recuerde que no hay cómo ingresar con vehículo, por eso es, como decía Joana en su nota, importante utilizar el transporte público, ¿ah? En el sector de San Blas y también en el sector de la Marín, hasta ahí usted puede llegar para poder tomar las diferentes unidades del transporte público. Venga, Quito, la capital espera. Amigos, vamos a una pequeña pausa comercial. Al regresar, extensa comparecencia del vicepresidente Jorge Glass en la Fiscalía por los casos Odebrecht y Zingue. Glass insiste en que es un perseguido político. Seguimos informando en 24 horas. La Fiscalía, mediante su cuenta en Twitter, anunció que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción realizó un allanamiento en el caso de enriquecimiento ilícito de exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En la operación que se realizó en Quito se encontró gran cantidad de armas y documentos relacionados con las empresas investigadas. Y más de cinco horas le tomó al vicepresidente Jorge Glass responder todas las preguntas en el caso Zingue y Odebrecht sobre los cuales presentó ayer su versión. Al salir de la Fiscalía dijo que está siendo objeto de persecución política. Ya casi es costumbre que cuando el vicepresidente acude a la Fiscalía, un grupo de seguidores le apoya con vivas y carteles en las afueras de la dependencia. Así ocurrió este miércoles. Jorge Glass llegó antes de las ocho y media de la mañana a la Fiscalía General para atender no una, sino dos peticiones para rendir su testimonio en el caso Zingue y en el caso Odebrecht. Semanas atrás ya lo hizo sobre el caso Kaminozka. Para rendir mi declaración, que como ustedes habrán podido notar ha sido bastante extensa, buscando que se aplique la justicia, buscando que brille la justicia sin presiones. Entre testimonio y testimonio no salió de la Fiscalía y para atender los dos pedidos se demoró más de cinco horas, luego de los cuales dijo está siendo objeto de persecución política. Caso claro de persecución política por parte de la Contraloría General del Estado. El caso del campo petrolero marginal, del pozo petrolero marginal denominado Zingue. Rechazó las inculpaciones que según dijo se hacen hace más de un año en su contra y reiteró que acudirá a todos los llamados de la Fiscalía. Moreno, calificado de grosero el comunicado que usted emitió el día viernes dos. ¿Pedirá disculpas? Yo no voy a emitir pronunciamientos acerca de lo que haya dicho el presidente de la República. Yo no considero que haya sido un comentario grosero. Hizo un llamado a la crítica y a la frontalidad. Esta es la tercera ocasión que por un caso de corrupción, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, es llamado a rendir su versión por la Fiscalía. En medio de una dura disputa política en el interior de Alianza País y sin la confianza del presidente Lenín Moreno. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Hay rechazo a la propuesta de Alianza País de buscar una reconciliación entre el presidente y el vicepresidente de la República. Miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción y de su capítulo en Guayaquil sugieren a Moreno atender prioridades. Marta Roldós es integrante del capítulo Guayaquil de la Comisión Nacional Anticorrupción. Confiesa que la propuesta le preocupa, que el diálogo entre el presidente y vicepresidente no es malo, pero aclara que ahora y bajo estas circunstancias, el problema es quiénes lo proponen y los resultados. ¿Es un acercamiento para la impunidad? ¿Es un diálogo amistoso o es un diálogo mafioso? Dice que la coyuntura política exige del presidente Lenín Moreno todo su enfoque y que temas como este solo intentan distraer a él y a la opinión pública. Este es un momento en que el presidente debería estar firme en su lucha contra la corrupción. Para Julio César Trujillo, la búsqueda de una reconciliación es un disparate, que este ya no es un tema solo de dos personajes. No es problema de Moreno con Glass, no es problema de Glass con Moreno, es problema de la honestidad contra la corrupción. Y agregó que Alianza País se le olvidó hacer política, pero la verdadera, la que se fundamenta en servir. La política no es para resolver problemas particulares, la política es para resolver los problemas del Ecuador. Este audio en el que se refleja una aparente injerencia del excontralor Carlos Pollitt en la justicia fue suficiente para iniciar una investigación al conjuez Marco Maldonado. Jorge Rodríguez, uno de los sentenciados por el funcionario ahora en la mira, se pregunta y responde por qué no son suficientes las pruebas contra Glass. ¿Usted cree que la gente que realmente está manejando los organismos de control hoy día, que son parte del correato, pues pueden tomar una decisión en contra de quien era tesorero? De ahí que le hace una sugerencia al presidente Lenín Moreno. Lenín Moreno no debe dejarse engañar en ese sentido. Joana Ramos, 24 horas. El presidente Lenín Moreno pidió disculpas a la población indígena por la decisión gubernamental de construir escuelas del milenio. Además, ratificó el apoyo a los campesinos a quienes se les entregará kits agrícolas. La visita del primer mandatario al Cantón Siccho se cumplió al conmemorar el 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entre los temas que habló, se refirió a la educación bilingüe y a las escuelas del milenio. Mil disculpas por parte de esta década de habernos equivocado construyendo únicamente escuelas del milenio de excelente calidad. Pero no tomamos en cuenta la cercanía que necesita el niño indígena para poder asistir a sus escuelas. No tomamos en cuenta el transporte. Mil disculpas por ello. Vamos a corregir ese error. Una vez más, ante el sector indígena, el presidente ratificó su lucha a la corrupción. No vamos a permitir, dije el día lunes, que la corrupción se enseñoree en nuestro país. Somos gente honesta y vamos a comportarnos como tales. La corrupción se lleva miles de millones de dólares que pueden ser esas escuelas a las cuales le faltan profesores. El presidente Moreno se comprometió en apoyar a los más necesitados del país. No estoy seguro de que en cuatro años podamos pagar todo lo que adeudamos a nuestro pueblo. Pero sí les aseguro que sus problemas y adenos son parte importante de nuestras prioridades. Ante la presencia de miles de agricultores, hizo público el apoyo al sector campesino. Entregaremos kits agropecuarios con herramientas sin ningún costo y también kits de semillas y agroinsumos. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Ocho de la mañana con ocho minutos. Además de la decisión de reducir el 10% del salario de los altos funcionarios, antes ya se habría hecho otros anuncios de medidas que buscan ahorrar gastos en el gobierno. Para analistas económicos, el mensaje es bueno, pero el recorte no es importante. Si el decreto se firma antes del 15, ya desde este mes, los servidores públicos sentirán el recorte en sus roles de pago. El ministro de Trabajo lo dijo. Descontando el 10% del salario de los 7.242 funcionarios públicos que más ganan, el Estado se ahorrará 34 millones de dólares. Pero dice este analista que esto corresponde solo al 0.3% de lo que se gasta en salarios. 9 mil millones de dólares. Esta decisión no tiene una influencia ni impacto importante en las finanzas públicas del gobierno. Para mí, a quien sí afecta esta decisión es al salario público. De hecho, diría que hoy, más que antes, es una acción patriótica. Por ejemplo, un funcionario que ganaba un poco más de 2 mil dólares, ahora recibirá 200 dólares menos. Hay que agregar que ya se hizo una reducción previa a los salarios de los mismos. Ellos hicieron su presupuesto familiar y ahora están recibiendo un recorte. En términos netos, en los últimos tres años, los mandos altos a nivel de servicios públicos han bajado cerca de un 20% de su salario. No podrían darse más ahorros. La canciller anunciaba en días pasados que en lo que corresponde a Cancillería harán un análisis de productividad y se sumarán a la austeridad. Estamos ahora trabajando en una plantilla óptima de servicios exteriores, es decir, cuánta gente necesitamos y en dónde. De su parte, tras la eliminación de los ministerios coordinadores, 800 servidores públicos fueron reubicados en otras áreas. El presidente ha sido claro, no se despidirán funcionarios. Pero lo que sí se hará es no llenar las vacantes en el sector público. Aún no se ha especificado cuál es el número de puestos de trabajo disponibles, pero la Federación Nacional de Servidores Públicos hace sus cálculos. Dice que serían alrededor de 25 mil vacantes. Se trata de quienes renunciaron bajo decreto el pasado mes de abril. La duda que surge también dentro de la federación es qué pasará con los 120 mil funcionarios que elaboran bajo contrato ocasional. Dayana Monroy, 24 horas. Ocho de la mañana, 34 minutos. Gracias por estar en compañía de 24 horas en la comunidad. Hoy se intensifican los controles en las terminales terrestres de la capital para que quienes viajen lo hagan de manera segura. Es importante que los pasajeros también sean parte de estos controles informando a las autoridades de posibles infracciones cómo manejar exceso de velocidad. Nuestra compañera Johanna Cañizares nos tiene más detalles. Johanna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Parte clave de este control, por supuesto, es la revisión que realiza la Agencia Metropolitana de Tránsito dentro de las terminales terrestres. Nos acompaña esta mañana el director de fiscalización para que nos cuente en detalle en qué consiste esta revisión. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, la Agencia Metropolitana de Tránsito realiza controles permanentes diarios a todas las unidades que salen de todos los terminales. En este caso que estamos en Quitumbe, se hace una verificación física visual de la unidad. ¿Esto qué comprende? Comprende la verificación inicialmente de neumáticos. Se hacen los neumáticos con un profundímetro. Este es un instrumento que nos permite medir la profundidad de los labrados. Se hace la verificación de todos los neumáticos, incluido el de emergencia. Todos tienen que estar totalmente habilitados para poder continuar con el proceso. Se hace la verificación de luces, plumas, extintores. Todos estos elementos tienen que estar totalmente... En buenas condiciones. En buenas condiciones. Y tienen que estar reglamentados. Inmediatamente después de esto, el vehículo pasa a un proceso de verificación documental, en donde se verificará lo que es licencia, matrícula y revisiones técnicas vehiculares. El tema de los documentos es muy importante. Recordemos que hace poco hubo un accidente terrible. Y se nos informó que el bus que había salido no contaba con la revisión vehicular. Todos los vehículos son verificados aquí documentalmente, de que cuenten con la revisión técnica vehicular. Sí, la revisión es anual y tienen que presentarla y tiene que estar vigente para poder salir. Al señor conductor también se le hace la verificación con un alcotector, Sí, para saber que no tenga ningún problema y pueda salir conduciendo y esté en óptimas condiciones. Rápidamente, ¿recomendaciones para los pasajeros? En el momento en que estén en la unidad, si tienen alguna dificultad, si el señor conductor está en un exceso de velocidad, por ejemplo, exigirle que debe ir despacio. Tienen ellos la posibilidad de llamar inmediatamente al 911, llamar a la Policía Nacional y reportarlo, denunciarlo, si es que un vehículo está recorriendo o está avanzando en alguna velocidad fuera de los límites. Muchísimas gracias. Con esa recomendación me quedo exigirle al conductor que maneje con precaución. Es su derecho. Y si no lo hace, llame inmediatamente al 911 para que usted haga la denuncia. Hay que viajar seguro definitivamente. Vamos a volver con ustedes en el estudio. Buenos días. Gracias, Giovanna. Buen día para ti también. Ahí están las recomendaciones. Por favor, a los pasajeros, podemos alertar ante cualquier anormalidad en las carreteras de los choferes y también de las unidades. Los usuarios también debemos de ser responsables y ser parte de estos controles, sobre todo para evitar accidentes, sobre todo en este feriado cuando el impacto es fuerte. Así es. Vamos a ver cómo es noticias. Así es, amigos. Paraísos naturales, deliciosa gastronomía y la calidez de la gente son tres buenas razones para visitar Cotacachi. Esto en Imbabura. Durante este feriado, la Ruta de la Música, el Arte, el Cuero, le esperan en un destino de ensueño. El rostro de Apuc. El guardián de la montaña nos da la bienvenida al Valle de Intac y al camino que conduce a uno de los paraísos naturales más bellos de Cotacachi. La laguna de Cuicocha, en Imbabura. Un mágico lugar ubicado a hora y media de Quito y formado dentro del cráter del volcán Cotacachi tras una erupción. Bienvenidas a la laguna más hermosa del Ecuador que se encuentra en la ciudad de todos los climas del mundo, Cotacachi. Aquí les esperamos para que vengan y disfruten. Dos islotes cubiertos de vegetación y separados por el canal del ensueño decoran el centro de la Laguna de los Dioses. Un paisaje único que puede mirar de cerca a bordo de una lancha. En la zona se promueve el turismo inclusivo y se han implementado cabañas y un elevador para que personas con discapacidad puedan acceder a las lanchas. Intac además le da la oportunidad de relajarse en sus cálidas aguas termales. Todo a cómodos precios. Pero si le interesa el turismo comunitario, Morochos y El Rosal son sus destinos. Aquí podrá convivir con mujeres emprendedoras que elaboran productos hechos de aloe vera. En la comunidad de Morochos lo que puede usted encontrar son viveros que estamos con un programa de reforestación en las faldas del volcán Cotacachi. Asimismo tenemos un programa de introducción de alpacas o criadero de alpacas. Cotacachi también le ofrece otra interesante opción para el feriado. El ecoturismo en Junín, donde se han construido cabañas que permiten a los turistas disfrutar del bosque tropical nublado y recorrer senderos naturales que conducen a ríos cristalinos y cascadas escondidas. Quiero invitarles a toda la gente del país y del mundo entero para que nos visiten Cotacachi. Tenemos varias rutas de la música, del arte y también la ruta del cuero. Así que no tiene pretexto para quedarse en casa este feriado. Paraísos naturales y deliciosa gastronomía le esperan en la sierra ecuatoriana. Con cámara de Germán Araque, Carolina Simbaña, 24 horas. Revisemos ahora qué tenemos en la capital para este feriado. El Hada Cusifreya llega al patio de comedias este sábado y domingo con una obra que le va a encantar a los más chiquitos de la casa. Además, si desea salir de la ciudad, Mindo está a menos de dos horas, donde podrá realizar deportes extremos. Esto y más les presentamos en nuestra agenda para este feriado. Durante estos tres días de feriado podrá disfrutar de teatro, recorridos nocturnos y para los más chiquitos, una obra infantil que les va a encantar. Este sábado será parte de una experiencia fascinante en el convento y museo mercedario El Tejar, ubicado en el centro de Quito. Allí podrá visitar la biblioteca más antigua de la capital, donde verá libros del siglo XVI. Subirá las torres de la iglesia y se podrá deleitar de una vista espectacular de la carita de Dios. También ingresará a las criptas a oscuras y con velas. El costo va entre 6 y 12 dólares. Llega al patio de comedias una entretenida obra para los niños, denominada Cusifreya, el Hada Aprendiz. Cusifreya es enviada al planeta Tierra para cumplir una importante misión, reparar a los humanos. Un gato ruñoso le dará pistas, la señora Piedra algunos consejos y otros seres fantásticos la guiarán. Pronto ella descubrirá la clave para el daño reparar y al fin de sus alas poder disfrutar. La entrada cuesta 6 dólares y la podrá disfrutar los sábados y domingos. Pero si este feriado no quiere quedarse en la capital, a no más de dos horas está Mindo, un pequeño bosque nublado de naturaleza exuberante, donde puede compartir un momento entre familia y amigos. Allí hay varias actividades, entre ellas deportes extremos como canopy y rafting. Además podrá degustar platos típicos de la zona. Fernanda Ceballos, 24 Horas.